Fuimos a correr con unos chicos, unos amigos de Casilda, nos fuimos a correr a Recife, a un evento que se organizó ya. ¿Qué te pasó? Bueno, tuvimos un inconveniente a la hora de frenar, se movió el auto, en un momento no lo tuve más y bueno, lo tumbé, por así decirlo, un accidente lo tumbé. Se hizo siete vueltas. Realmente debe ser bastante difícil eso de estar pegando vueltas dentro del coche. Es desesperante porque parece rápido, pero dio tanta que no se terminaba más, así que no fue más que eso. Fue un golpe, así que todo estaba hecho conciencia como para golpearse, pero bajarse bien. ¿Vos tenés un 147? Así es, sí, sí, un 147, está armado por nosotros, tiene todo un chasis de caña, una jaula reglamentaria que es muy parecida a un auto de carrera en sí, es todo cañón sin costura, algo bien hecho en realidad. O sea, eso realmente permite que al tumbar no te haya pasado absolutamente nada. Claro, exactamente, eso lo que hace es conservar que el obstáculo donde uno va no se deforme, para que uno no se golpee, bueno. Y a su vez se usa lo mismo que en un auto de carrera, una obstaca de competición, cinto de competición, para que en estas ocasiones uno salga bien. ¿Cuánto hace que estás corriendo? Esto hace ocho años ya que lo hago. Este, sí, sí, ocho años ya se quedó esto. ¿A cambiar de categoría, una categoría más grande, algún turismo pista? No, mirá, la idea es seguir haciendo lo mismo, ahora volver a armar otro auto, este está reparable, hay que repararlo y volverlo a armar y seguir de nuevo. No sé el tiempo que va a demandar, calculo que por lo menos unos dos o tres meses, pero volvemos a hacer lo mismo. ¿Se rompe mucho? El auto está recuperable, lo que pasa es que es impresionante verlo, porque todo lo blandito, todo lo que no se llega a posar en la jaula, es lo que se destruye y parece que no sirve más, pero no es tampoco tan así. ¿El motor quedó bien? Sí, mecánicamente no, no se rompió nada, gracias a Dios, más que nada todo lo que es chapa. ¿A cuánto llega este coche en la recta, a fondo? Mirá, en 250 metros, entre 190 y 200, por lo general una tirada de esas, controlando, haciendo todo rondito, 196 y 197. Una velocidad bastante fuerte. Sí, es interesante la velocidad, pero bueno, eso es todo.